Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, espero que ustedes se encuentren súper bien, al menos mucho mejor de lo que me siento yo porque llevo ya unos cuantos días, como una semana con fiebre, mucho catarro, todavía se me siente en la voz pero ya yo sí no podía aguantarme malas ganas de realizar el unboxing de este paquete que me llegó desde Estados Unidos porque como lo vieron en el título de este video, esto es en colaboración con una marca, una marca de maquillaje me envió todos estos productos que están acá y desde el miércoles, para mí hoy es domingo el día que estoy grabando este video, es domingo y desde el miércoles lo recibí pero como estaba muy enferma, me sentía muy mal no podía hacer el video y ustedes saben que yo disfruto mucho realizar estos unboxing, estos videos de primeras impresiones todas estas cosas me gustan mucho compartirlas con ustedes y sin demorarme mucho más en la introducción, vamos a abrir este paquete porque yo sé que tanto ustedes como yo queremos ya ver todas las cosas que hay dentro de este paquete así que vamos a comenzar tenía sellado pero bueno la agencia quería ver, comprobar que todas las cosas estuvieran aquí adentro al final yo, hay cosas que vienen cerradas dentro de sus sobres porque yo le pedí al que me lo trajo, que me lo trajeron hasta mi casa que yo no quería abrirlo porque yo quería realizar un video de YouTube porque yo era YouTuber y bueno le expliqué me dijo bueno cualquier cosa, tienes mi número de teléfono, tú me llamas en algún problema y así que no he visto nada, voy y sé las cosas que hay porque la dueña de la marca me enseñó las cosas que me enviaba pero no es lo mismo verlas por video por foto que verlas, tocarlas y entonces así es como vienen, todas las cosas vienen aquí adentro hay algunas cosas que están sueltas, esas cosas que están sueltas son las primeras que yo voy a ir sacando porque yo voy a ir metiendo una mano así y lo que esto es fuerte pues, eso es lo primero que voy a hacer lo primero es esto que está acá que es un mate lip kit, es un kit de labios que es un labial con delineador ya yo he visto los productos de la marca, obvio pero bueno no es lo mismo que tenerlos en la mano son unos labiales mates con su delineador, ahora miren esos empaques miren la presentación de ese labial y como pesa esto está bello, todo esto está llenito de cristales entonces la marca es, porque estoy hablando de hace rato que si la marca, que si la marca y no les digo el nombre de la marca, la marca se llama MMKL Cosmetics esos son los, el logo de la marca entonces vamos a abrir tiene un olor suavecito no sabía decirles a qué, pero no es como a producto sino algo riquito y entonces la varita es así bastante finita y es este color que me gusta mucho un rosita new me encanta, ese tono me encanta dice que es mate y tiene su delineador es el mismo color vamos a ver por acá me encanta, está precioso y está súper cremoso ya vieron ahí el trazo, súper cremoso este lápiz delineador de labios les voy a decir algo hoy yo no voy a hacer swatches de todos los productos porque hay un video en el que yo me voy a estar probando todos estos productos haciéndome un maquillaje para que ustedes vean cómo funcionan estos productos cómo se ven, cómo pigmentan entonces hay algunas cosas a las cuales no les voy a hacer swatches para que vayan a ver este video lo siento, soy mala por acá tengo un brillo suelto es un, dice Shimmer Loose Powder y se llama Angel Dust que quiere decir polvo de ángel me gusta mucho este tipo de empaque así porque es cuadrado pero cuando uno lo abre por dentro es como redondo entonces tiene su esponjita próximo tenemos esto de por acá que es un, un setting spray todas las cajitas tienen así este colorcito rosa y viene este setting spray con el logo de la marca MMKL Cosmetics y me voy a poner un poquito ay que rico huele y es, es refrescante pero bueno, más detalles de esto el día que vamos a hacer el tutorial próximo tenemos otro polvo este es en el tono banana y es un polvo suelto y igual en la misma presentación así cuadrada y es en el tono banana todavía tenemos varias cosas vamos a ver estoy tratando de evitar lo que son los sobres porque hay sobres estoy aquí como aquí tocando a ver qué cosa viene suelta cositas pequeñas ah, esto venía suelto esto es una paleta de sombra y me preocupa muchísimo porque esto no venía empacado de ninguna manera ay, exactamente lo que me temía el espejo vino todo roto pero bueno, menos mal que tenía este plastiquito protector que me imagino que haya evitado que cayera cualquier pedacito de vidrio o algo así en las sombras pero miren esos colores qué preciosos preciosos, preciosos esos colores bien tropicales bien vibrantes lo próximo vamos a abrir esto que está acá que este es sobrecito ustedes ven que están selladitos así estos son los sobres que maneja la marca para enviar sus productos cuando se realizan compras a través de su página web estos si vienen con papel de aguja por dentro y bueno los productos que vengan aquí adentro están más protegidos que bueno, esa paleta tenemos por acá un labial en el número 3 y miren qué bonito el empaque también así en degradado como de un color coral y va degradando hasta un color más cremita y los bordes doraditos están muy muy bonitos esos detalles del empaque del producto miren qué color tan lindo entonces tienen que ver estos detalles de ay cámara enfoca los detalles de este labial esos prints que tiene el labial están preciosos qué cosa tan hermosa están preciosos, preciosos, preciosos y tienen un olorcito suavecito entonces por aquí les voy a dejar un swatch ay es súper cremoso seguimos con este sobrecito y venimos por acá esto es un kit de 6 labiales ahí lo ven 1, 2, 3, 4, 5, 6 vamos a sacar esta naranjita que está por acá que me acaba de llamar mucho la atención esto es también un olor muy suave no tiene un olor desagradable a cosmético ni un olor así en específico como a dulcito, limón o algo este es un naranja más vibrante como un coral este tono de labial a mí me gusta vamos a ver este marroncito que está acá me encanta me encanta este tono me encanta estos también secan en mate y están súper cómodos para llevarlos así en la bolsa porque al ser tan finitos no ocupan mucho espacio no son muy grandes y me ha gustado mucho están muy lindos los colores y bueno los voy a ir probando todos ya saben vayan a seguirme por Instagram porque los voy a probar todos en Instagram seguimos con esta bolsita otro labial de estos me encantan el mismo tipo de empaque este es un color creo que más clarito que el anterior vamos a ponerlo por aquí es un tono más clarito como para hacer un degradado así y poner este color en el centro de los labios queda muy lindo seguimos y ah saqué dos cosas esto que está acá esto es el delineador que tiene doble punta por un lado tiene esta estampita para facilitar el delineado se presiona y hace el triangulito y por el otro tiene esta punta así como para terminar el delineado y entonces bueno tiene esos dos lados la otra cosa que saqué es esto que está acá que creo que es un delineador entonces es un delineador de labios miren el color que bonito y voy a ponerlo por aquí es un rojo oscuro se desliza bastante fácil el delineador y bueno estos son de los que se dan vuelta por aquí abajo y tienen su sacapunta por aquí atrás muy bonito el delineador de labios otro labial que bonito este color está muy bonito parece un marrón frío ay no tengo espacio vamos a ponerlo acá que bonito está un jueguito de brochas 10 brochitas les quito todos los papelitos pues aquí estoy de regreso con todas las brochitas ya fuera del nailito entonces miren que bonito tiene el cabo en azulito y entonces termina como en rosita todos son para los ojos aquí tiene el logo de la marca MMKL Cosmetics y bueno aquí tenemos más brochitas para trabajar continuamos con esto que ya está esta es la motica por decirlo así ahora no recuerdo exactamente el nombre de aplicar el polvo suelto y está bastante suavecita por acá ay las pestañas este es un juego de pestañas miren que cosa tan bonita nunca había tenido así unas pestañas que vinieran así en una presentación así con algo plástico o algo así y entonces todo con brillito y ahí están las pestañas están muy muy bonitas muy de mi estilo porque me gustan las pestañitas así bien bien naturales y que estén así bastante despeinaditas estas son rosables y son auto adhesibles eso quiere decir que no tengo que aplicarle pegamento para colocarlas ellas traen su pegamento otro juego más de pestañas este es más como escandaloso o llamativo más tupido más exagerado por decirlo así igual el mismo tipo de presentación miren que lindas me hacían falta unas pestañas así bien porque hay looks de maquillaje que uno se hace que necesitan ese toque bien exagerado en las pestañas todas las pestañas de ellas son así reusables y tienen incluido el pegamento que eso es buenísimo para los principiantes creo que ya estamos llegando al final de esta bolsita ya aquí ya no queda más nada y esto que está acá es el extra pegamento para las pestañas realmente todavía no sé cómo funciona no sé si se colocan las pestañas ahí y agarran como una tirita de pegamento no sé porque esto yo nunca nunca lo he probado nunca he utilizado nada así como esto y bueno vamos a investigar después juntos por acá tenemos esta paleta de sombras que esta si viene más protegida con el papel de burbuja lo voy a estar abriendo con cuidado con la tijera voy a hacer que le rompe un pedazo a la paleta esta es la paleta se llama hacer que volar y tiene el mapa de cuba y ustedes dirán pero la marca no es norteamericana pues sí pero la creadora de la marca de maquillaje ella se identifica muchísimo con cuba ella dice que ella es cubana de corazón y por acá atrás esta es la creadora de la marca de maquillaje que creo que en la paleta pequeña también estaba la foto de ella pero no se los mencioné mamitas mkl ella se la conoce en redes y por ahí la conocen como mamita aquí están todos los ingredientes de la paleta y es toda así holográfica esto es un slip y la paleta es exactamente igual al slip por adelante y por detrás y vamos a ver los colores esta si vino completo el espejo sin ningún tipo de problema con su plastiquito protector que lo voy a quitar ahora así rapidito si las uñas me lo permiten y este que está acá también y entonces mírenme estos colores de esta paleta super vibrante los colores yo no tengo ninguna paleta así que tenga colores neones así está preciosa lo que es probando esta paleta incluyendo la otra los otros productos todos 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 los productos los vamos a probar en el próximo video que les voy a estar compartiendo un tutorial utilizando todos los productos de la marca entonces vamos a probar este amarillo que el amarillo es complicado el rosita este que está por acá vamos a ver el amarillo este amarillo está mucho más potente que el otro miren ese swatch este verde que tiene como estrellitas y este azul de acá para ponerse bien creativos y bien coloridos con esta paleta el próximo sobracito es este que está acá así rosa vamos a ver yo moría por un espero yo no sé si ustedes en algún momento yo se los habré mencionado ustedes por acá miren qué bonito van a ver muchísimo este espejo por acá miren qué cosa tan bonita con todos esos brillantitos así alrededor dice el logo de la marca y por acá sí vino partido el espejo no lo puedo creer ay qué dolor qué sentimiento por lo menos funciona todavía me puedo ver en el espejo por acá quedan aquí están las tarjetas de ella de presentación que cuando ustedes compran algo dice gracias por tu orden y cuando compras por primera vez te dan un 25% de descuento para tu próxima cuenta y por adelante y por atrás dice lo mismo este player y y este kit para aplicar las pestañas yo necesitaba yo moría por tener un aplicador de estos para poner las pestañitas y bueno aquí está dice el logo de la marca y una pinza para las cejas y esta tijerita y por acá otra tarjetita más esta es ella miren qué bonita y aquí están todos los datos para contactar a la marca ahí se los dejo para que puedan tener la información completita sigan a la creadora de la marca esto es una marca indie una marca independiente y por acá ya no queda más nada entonces solamente quedan dos cosas una que se las voy a enseñar ahora y la otra que es una sorpresa que ni yo sé qué es porque ella me dijo que era un regalo que ella me hacía o sea como que todas estas cosas que ella me mandó no eran un regalo ella me manda un regalo que no sé qué es esto que está acá es un juego de brochas esta si tiene para para el rostro y para los ojos están ahí lo ven súper suavecitas las brochitas bien suaves las brochas miren qué bonito así con su estuchito muy holográfico y con los el logo de la marca y bueno ya no queda más nada lo único que queda es esto que me lo mandó así en este sobrecito y está cerrado ustedes no se pueden imaginar el ansia de abrir esto desde hace más miércoles jueves viernes sábado hace más de cuatro días a ver miren ahí ustedes primero que yo yo sé que es una paleta porque ella me dijo que era una paleta uno dos y tres yo no me lo puedo creer yo no me lo puedo creer ella me mandó una paleta de joda ay gracias yo sé que ella va a estar viendo este video gracias 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 yo no me lo puedo creer de verdad que no miren qué cosa tan preciosa ay qué cosa tan hermosa de verdad que me hiciste no sé cuántos sueños en realidad y encima vas y me regalas esta paleta como te lo agradezco gracias de verdad gracias gracias me voy a despedir con esta paleta en la mano porque no la puedo soltar creo que el día de hoy no solamente es para que vean un unboxing o sea sí pero no es para que vean que los sueños sí se cumplen yo se los he dicho en otras ocasiones los sueños sí se cumplen si les gustó este video me lo dejen dicho en los comentarios me regalen su like se suscriban si aún no lo han hecho vayan a seguirme en Instagram porque en Instagram les voy a estar compartiendo mucho más contenido sobre esta marca y en el próximo video voy a estar realizándome un maquillaje utilizando probando haciéndoles una reseña de todos los productos de esta marca así que espero verlas muy pronto en un próximo video un próximo video